¿Qué pasó mi gente? Hoy tenemos el vídeo más especial de mi canal porque como habéis visto voy a hacer el especial 100.000 suscriptores muchísimas gracias a todos vosotros que os habéis suscrito al canal y como habéis visto voy a hacer un tag del VTuber voy a responder algunas de las preguntas que más me habéis hecho desde que subo vídeos y seguramente algunas al seante que también os interese así que dicho esto no me enrollo más vamos con el vídeo y atento que al final hay un pedazo unboxing que me hace mucha ilusión y quiero que todos vosotros veáis así que vamos allá y la primera pregunta obviamente que yo creo que muchos de vosotros ya sabéis pero es ¿Quién o qué me inspiró a crearme mi canal? y bueno o sea yo creo que como a casi todo el mundo sinceramente os baruto yo creo que pues bueno o sea nos ha animado a casi todos los VTubers de habla hispana que tenemos ahora pero ojo porque yo veía YouTube y veía Beyblade en YouTube desde el año 2011, 2012 o algo así cuando salió Metal Fight y había un chico que se llamaba DriggerGT Akira's Daddy veía a los Beyblade Geeks desde que subieron su primer vídeo y todas estas cosas así que sí en general como todos los VTubers pero más que nada os baruto porque pues yo que sé al ser el único diablo hispana como que me centraba más en ver sus vídeos y aprendí mucho gracias a él así que gracias Osva ahora somos amigos no me lo puedo creer pero bueno os estoy cumpliendo un sueño pero la segunda esta es bastante graciosa porque es cómo fue grabar mi primer vídeo pues bueno mi primer vídeo como tal de Beyblade lo subí cuando tenía 11 o 12 años en un canal que bueno estará por ahí perdido ni me acuerdo cómo se llama me acuerdo que hablaba en inglés porque quería hacer un cambio con alguien de habla inglesa pero bueno el primer vídeo de este canal nadie lo ha visto o sea porque lo eliminé solamente lo ha visto una persona y ha sido otro VTuber que fue Dispel o sea el primer vídeo que hice fue del estadio fake este negro con el que empecé el canal y le hice como una review súper cutre súper mal y la subí al canal nadie lo vio a la única persona que se lo mandé fue a Dispel y Dispel me dijo que estaba muy bien pero o sea yo después de verlo dije jo bar que cutre se he hecho y lo quité y la verdad fue una experiencia buena y luego rara y luego que me daba vergüenza ajena por eso lo eliminé y después grabé el que es como tal el primer vídeo que hay en el canal publicado que es el torneo de los GT que ese pues me divertí bastante pero eso sí se me nota un poco trabado aunque para ser el primer vídeo como tal que está publicado yo creo que no está tan mal pasemos con la tercera y aquí es con qué generación de Beyblade TMPC ya qué edad fue pues bueno creo que lo he contado varias veces pero yo me acuerdo o sea yo soy del año 2000 o sea he nacido en los 2000 tengo 22 tacos ya y me acuerdo de como vivir un poco la época de Bakuten de cuando era muy pequeño o sea recuerdo haber visto jugar a mi primo y a mi hermano a Beyblade y de que estaban por ahí sueltas y de vez en cuando jugábamos pero como tal en la que yo me aficioné ya me compraba mis veis y todo esto fue obviamente en la saga de Metal Fight que fue en el año 2010 en el verano del 2010 y pues justo tenía 10 años así que con esa generación fue yo creo que sin duda una de las mejores generaciones para empezar en Beyblade la cuarta se viene algo interesante porque es la pregunta de que vídeo o que vídeos son los que más me cuesta hacer para mi canal y o sea admito que ya no los hago se trataban de los orivals de un Bey contra 100 Bays o contra todos los Bays de mi colección que me acuerdo que eso lo hice con Galaxy Pegasus con Meteor el Drago de Burst y también con Jet Waver y la verdad o sea era demasiado cansado luego estaba mucho rato editando y pensad que yo solo grabo las batallas o sea yo tenía que lanzar a todos los Bays y no es que fuesen solamente 200 lanzamientos al enfrentarse a 100 Bays no no al igual eran 300 o 400 porque muchas veces que los Bays se salían solos y al final acababa con ampollas en los dedos no podía más estaba súper cansado entonces a partir de ahí decidí dejar de hacer esos vídeos de contra todos mis Bays y me centré pues en hacerlo con las dos últimas generaciones o en esta ocasión ya lo hago solamente contra los de Bey y los Bey que realmente son las dos últimas generaciones así que realmente fueron esos urbas los de contra 100 Bays a mí me mataban me dejaban seco y ahora sí después de los que más me costaba hacer ¿cuál son los que menos me cuesta hacer? pues hay varios o sea os tengo que admitir que hay varios obviamente cuando hay un unboxing de un Bey nuevo me encanta o sea los unboxings son los que más me gustan hacer sin ninguna duda después los servar sí que me gustan mucho pero es que creo que me gustan incluso más los unboxings de los nuevos productos o de Bays que llevo esperando mucho tiempo y por ejemplo también los unboxings de los lotes tan enormes que estoy haciendo últimamente me gustan un montón lo que no me gusta es después estar tres horas colocando los Bays en stock para ponerlos al final del vídeo pero yo creo que mis vídeos favoritos de hacer siempre serán los unboxings y también las reacciones a las nuevas informaciones y filtraciones de Beyblade eso ya sabéis que me hypea y me pone demasiado feliz y ahora para la sexta se viene algo especial porque es ¿con qué VTubers tengo amistad actualmente? pues a ver o sea como tal yo creo que tengo amistad con casi todos o sea me llevo muy bien con casi todos pero tengo una especial amistad obviamente con Alex o sea con Alex o sea es que yo que sé sin él no podría estar aquí luego supongo que contestaré eso también obviamente a Osva porque o sea era mi ídolo de pequeño y poder considerarme ahora su amigo pues es como un sueño cumplido y obviamente como no olvidarme de Pin de Hollow de Aditya de Miguel de The Last de Neos de Galaxy de Hasir y también a Oscar y a Itibaran es que también a Beyblade Pro Chile es que con todo o sea es que me llevo bien con todos no sé soy una persona que se le da bien hacer amigos yo considero que me llevo muy bien con ellos así que con la gran mayoría de VTubers tengo una gran amistad vale y ahora para la siguiente se viene algo de salse algo interesante algo que sé que os gusta y es la pregunta de ¿cuál es el Beyblade más caro que me he comprado? pues o sea si os admito sinceramente aún no me ha llegado el Bey porque me lo he comprado yo supo que me llegará alrededor de esta semana pero es un Bey que supera los 300€ o sea el valor de ese Bey es de 300€ incluso un poco más de 300€ por lo que yo diría ese Bey de ahí o sea es el Beyblade más caro que me he comprado sin ninguna duda y después no sé cuál le seguiría o sea porque tampoco es que me compre Bey super ultra mega especiales super ultra mega caros pero ese Bey lo necesitaba ese es uno de los mejores ¿veis? supongo que cuando veáis el vídeo vais a entender por qué digo ese así que sí esperaros porque además ese vídeo se va a venir con algo muy interesante para vosotros así que nada os dejo ahí el hype metido para que os veáis el vídeo pero no en serio es un pedazo de Beyblade que yo diría que con ese Beyblade se puede hacer la mejor combinación de toda la historia de Beyblade así que ya entendéis por qué es tan caro y pasamos con la 8 que la pregunta es que si tengo algún Beyblade especial para mí debido a mi canal debido a los vídeos que he hecho y obviamente la respuesta es que sí sí y un millón de veces tengo dos super especiales el primero es Brave Valkyrie obviamente ¿por qué te estarás preguntando? porque con ese vídeo fue cuando mi canal dio un pequeño petardazo subió creo que fuimos el primer canal en subir el unboxing en español y luego Brave Valkyrie y toda la historia que he tenido con él el mejor Valkyrie en combo stock es que parecía que todo estaba hecho para que ese fuese mi Bey favorito y el segundo obviamente es Infinite Aquiles que me lo regalaron Osbayandi junto con los Supremos y sabéis que pues yo tuve una trágica historia con ese Infinite Aquiles me gasté mucho dinero casi todos mis ahorros en comprarme muchos Random Booster para que me saliese porque los Aquiles eran de mis Bey favoritos ya y no me salió y llegó Osbayandi con los Supremos y me lo regalaron confirmado además que yo no sabía que me llegaba eso y fue un Beyblade muy especial y además os tengo que admitir que es el que uso para batallar porque siento que ese Bey lo tengo que utilizar para batallar tal como lo hace Osbay el Bey que tiene lo utiliza para batallar y luego ya me compré otro para colección porque o sea es demasiado bonito ese Bey ahora una de las mejores y de las más bonitas es la siguiente pregunta que se trata de cuál ha sido el mejor momento que he tenido gracias a ser Beytuber y obviamente pues la respuesta va a ser muy obvia pero os voy a especificar también un poquito más lo primero es conocer a toda la gente que he conocido gracias al canal ya sean Beytubers o gente que le gusta el Beyblade poder ir a torneos poder hostear mi propio torneo con mucha gente en Madrid pero lo que más especial fue y lo que más ilusión me hizo han sido dos cosas la primera es que cuando estaba empezando a subir vídeos Alex al principio en sus directos reaccionaba a vídeos pues de suscriptores y todo eso y un día pues o sea él no me conocía de nada y yo le dije oye puedes ver mi vídeo no sé qué y me acuerdo perfectamente del vídeo que era que se trataba del Beyzurval de Phantom Orion contra los Beyz de Burst y bueno pues a Alex le gustó mucho como hablaba como me expresaba y eso que me expresaba muy cutre y pues dejó su suscripción en el canal y recomendó a otras personas que se suscriban a mi canal así que ese fue un momento súper especial se lo he contado a Alex mil veces me acuerdo que cuando me eligió para ver mi vídeo me puse al lado de la silla a saltar además era tarde y no podía hacer mucho ruido pero me apetecía gritar y de todo y la segunda obviamente es cuando conocí a Osva o sea no conocerlo en persona todavía aunque juro que lo haré pero me acuerdo que Osva nos pidió que si le podíamos mandar algunos fragmentos de vídeo para hacer el vídeo especial que hizo cuando Fafnir desaparece para conseguir la evolución ahí de Miras Fafnir y pues bueno o sea por ese momento tan especial yo le pedí a Alex que si le podía mandar un mensaje de mi parte a Osva y a Andy para agradecerles que me hayan invitado a participar en ese proyecto y me dijo Alex que sí que no había problema que no sé qué le mandé mi mensaje dije por favor mandárselo a Osva y de repente como al rato no sé si al día siguiente me llega un mensaje de un contacto que no tengo agregado y sale el logo de Osvaruto Béis y digo ¿qué es esto? y ponía hola flow soy Osva y digo no puede estar pasando vivo en una simulación y bueno o sea ese momento fue súper especial porque o sea pensad que yo conozco a Osva casi desde que empezó en Youtube y le veía ahí cuando era pequeño era mi ídolo soñaba ser como él soñaba ser su amigo y he cumplido un sueño porque me puedo considerar su amigo así que muchas gracias Osva y Alex sois increíbles bueno vamos a dejarnos ya de sentimentalismos y vamos a pasar con la décima pregunta que también es muy interesante ya que se trata de cómo veo la comunidad de Beyblade actualmente y o sea os tengo que ser sincero yo la veo bastante bien bastante sana porque o sea casi no hay haters la gente que critica no es que critique hacer daño sino normalmente son críticas constructivas y cosas así y yo veo una comunidad bastante sana o sea por ejemplo hay otros fandoms que pues si son un poco turbios pero yo que sé o sea yo creo que la gente entiende que esto es un juego para divertirnos que tiene un juego competitivo que lo raro es que habiendo un juego tan competitivo la comunidad sea tan sana por lo que a mi me parece una de las comunidades más bonitas que hay en el mundo o sea tienes la comunidad de anime que siempre se están funando por un lado o por el otro los de Bakugan también hay muchas que se llevan mal y eso que se supone que tienen que hacer que su comunidad crezca y yo creo que ninguna iguala a la de Beyblade o sea es una comunidad super sana donde siempre te lo vas a pasar bien y casi nunca te critican o sea sí que es verdad que al principio dicen eso es un juego de niños pero cuando ven realmente lo que es que no es solamente un juego de niños ya cuando te vas a las combinaciones super competitivas y todo eso me parece una comunidad super buena o sea de lo mejor que hay yo creo de comunidades en este mundo pero obviamente os tengo que meter un poco de salseo en esto de la comunidad y os tengo que decir cuál es lo que no me gusta de la comunidad de Beyblade pues sinceramente hay gente que yo creo que opina sin saber muchas veces que se deja llevar mucho por las ideas de otras personas y es lo que no me gusta porque si alguien dice ah como que todas esas personas ya tienen que decir ah que también pasará conmigo por ejemplo o sea yo puedo decir que una pieza es buenísima y a otra le puede parecer malísima y porque la otra persona diga que es una pieza muy mala y él está diciendo que no tiene ni idea de Beyblade o cosas así no hagáis eso o sea generad vuestra propia idea sobre las piezas sobre los combos sobre los base lo que os guste a vosotros siempre va a estar bien o sea vosotros vais a vivir vuestra vida no tenéis que vivir la vida de vuestro youtuber favorito youtuber streamer o lo que sea pero es lo único que no me gusta como que hay mucha gente que se deja llevar también lo entiendo porque hay mucho público infantil en youtube por lo que es muy fácil manejarlos pero es eso o sea básicamente como que hay mucha gente que se cree que los vtubers somos dioses y realmente no somos así simplemente hemos sido personas que nos hemos puesto delante de una cámara para decir lo que nos gusta el Beyblade ahora sí como siempre hay que dar una de cal y una de arena ahora es que es lo que más me gusta de la comunidad de Beyblade pues yo creo que lo he dicho antes que es una comunidad super sana que la gente te apoya casi no hay haters o sea es que en mi canal yo creo que o sea como tal no hay haters o sea a ver siempre está el típico bobo que te insulta pero es que eso yo ni lo consideraría hater porque un hater es alguien que está ahí todos los días haciéndote daño y todo eso no o sea a lo mejor viene una persona te pone un comentario feo lo bloqueas y fuera y te olvidas de esa persona así que sinceramente yo creo que es una comunidad super sana super entretenida y super agradable o sea es lo que más me gusta de esta comunidad pasando de tema ahora vamos con la siguiente que es que temporada ha sido la que más me ha divertido haciendo vídeos aquí os voy a explicar varias cosas como temporada tal cual voy a decir de cada generación de Bakuten obviamente sabéis que recientemente estoy consiguiendo base pero los G me encantan o sea G Revolution me parece brutal o sea me parece una pasada y B Force también o sea ahí tengo que dejar empatadas las dos B Force con G Revolution me encanta de Metal 4D o sea es que a quien no le gusta 4D es una maldita pasada 4D creo que es de lo mejor y de Burst yo creo que no me podría quedar como tal con alguna si me tengo que quedar con alguna yo creo que sería por ejemplo con Sparking porque ahí fue cuando empecé a conseguir los base a cada mes que salían entonces era algo bastante especial y me divertía mucho haciendo los unboxings y todas estas cosas pero también Chouset y GT uff me divertieron mucho pero si tuviese que decir una yo creo que Sparking ha sido con la que he tenido momentos más divertidos y también con los remakes con los remakes de Burst de Metal me lo pasé muy bien que os recomiendo ver los survival de S.M.T. y el Drago y de Galaxy Pegasus porque hay combates espectaculares así que yo diría con algo de eso y ahora bien una que sé que a muchos de vosotros os interesa y que también es un poco salseante es que piensa mi familia y mis amigos de que suba vídeos de Beyblade de que suba vídeos a Youtube y os voy a dar mis dos puntos de vista el mío y es que a ver o sea yo siempre he sido alguien que le he dado un poco igual lo que pensaron los demás mientras a mí me gustase pues me daba un poco igual lo he tenido con varias experiencias de yo que sé o sea hacer trucos con un patinete nadie lo hacía yo fui el primero que lo empecé a hacer aquí donde vivían y después mucha gente empezó con los patinetes nadie se había comprado una BMX y luego se compró un montón de gente la BMX cosas así y pues a ver al principio yo sabía que me iba a funcionar bien esto o sea de que no sé sentía que tenía el carisma suficiente para que me funcionase bien para que fuese bien en Youtube y yo decía que de esto se podía vivir y como todas las personas cuerdas pues no se creen que esto pueda ser posible porque de esto sale uno entre un millón es como ser futbolista pero yo lo tenía bastante claro a ver obviamente siempre te apoyan pero no piensan que vas a tener como un super triunfo de que te vas a hacer millonario con eso pero según han ido avanzando las cosas yo creo que han visto que yo tenía razón y es que yo siempre he dicho una cosa desde que no sé o sea me han preguntado que quiero ser y yo siempre he dicho que de verdad quiero ser millonario y tengo la visualización en que voy a ser millonario o sea no sé cómo pero sé que lo voy a ser así que si me dejáis daros un consejo haced lo que os dé la gana o sea que es vuestra vida haced lo que más os guste porque los demás van a criticar siempre en mi caso mi familia pues siempre me ha apoyado y por ejemplo mi hermano me ayudaba a conseguir los beijos al principio así que por parte de mi familia muy bien y ahora les gusta ahora yo veo que incluso les gusta decir pues oye mi sobrino oye mi hijo oye mi nieto tiene un canal de youtube youtuber y cosas así entonces no sé mientras tú seas feliz vas a hacer feliz a los demás así que por parte de mi familia siempre me han apoyado y bueno me han apoyado en casi todo los estudios la verdad siempre me han ido mal pero yo sabía que para los estudios no servía y por parte de mis amigos pues bien o sea yo creo que con los amigos para eso está ¿no? para que te digan que todo va bien siempre nada mis amigos siempre les han gustado las cosas que hacían y decían que cabrón no sé qué mira este haciendo vídeos que bien se lo pasa pues bien o sea mi familia y mis amigos se lo han tomado bien me han apoyado y me han ayudado en las cosas que necesitaba y pasamos con una pregunta también bastante buena que es si he tenido alguna dificultad a la hora de hacer vídeos de subir vídeos de crear contenido y todas estas cosas y sí os tengo que decir dos cosas obviamente uno es la falta de ganas por algo que te guste mucho cuando lo haces durante mucho tiempo seguido y te saturas pues no te apetece seguir haciéndolo a mí no me ha pasado lo que me apetecía era descansar un poco de decir jobar o sea no puedo estar subiendo vídeo diario porque me muero o sea no me da la cabeza mirando todos los días las estadísticas que hago ahora de Beyblade que hago así no sé qué lo primero es eso o sea la sobresaturación y la segunda es que yo siempre he tenido como malos horarios de dormir en general y había muchos días que pues o sea yo me levantaba muy tarde y no me daba tiempo de grabar el vídeo aunque lo quería grabar entonces no subía vídeo y estaba como todo el día atontado porque no dormía las horas que debía dormir así que esas dos cosas un poco lo de que te saturas y te apetece descansar también la falta de ideas que yo no es que haya tenido nunca falta de ideas siempre he tenido muchas ideas pero la falta de motivación para grabarlas por decir que estás cansado mentalmente y lo de eso lo de tener horarios que no beneficia mucho para crear contenido de día porque de noche estaba despierto toda la noche y ahora bien una que me habéis preguntado mucho en cada uno de los vídeos que yo he subido casi siempre esta pregunta se ha repetido de vez en cuando y es cuál es el baby que más me ha costado conseguir de cada generación he incluido lo de cada generación porque o sea como tal el que más me ha costado conseguir pues sería el más costoso obviamente pero de cada generación yo diría que de los Bakuten todavía no he tenido ninguno que se me haya resistido mucho porque como os digo he empezado hace poco a coleccionarlos entonces he ido buscando me han salido buenas ofertas y he ido consiguiendolos pero de metal por ejemplo obviamente yo creo que es duo uranos o sea ese baby todavía no lo he conseguido y necesito conseguirlo ese baby se me resiste porque es muy caro y de burst yo creo que seguramente los single y los dual layer aunque bueno o sea yo os puedo decir que he completado todos supongo que lo veréis en un futuro no sé si lo veréis en noviembre o en diciembre pero yo diría que los single layer sobre todo los single layer porque al principio cuando los buscaba estaban súper caros y pues por ejemplo gracias a indica a anne a oscar a oran he podido tener muchos beats de las primeras temporadas que yo no estaba ahí metido en baby para conseguirlo y después cuando los quería conseguir estaban bastante caros pero si yo diría como los single y dual layer sobre todo valkyrie y spreegan que me acuerdo que los veía estaban como por 120 euros cada uno y después pues me los regalaron y fue como esto es el cielo aunque bueno creo que a valkyrie single layer lo conseguí en un lote pequeñín pero bueno los single layer básicamente y como tal si tuviese que decir un bei yo creo que es que spreegan si yo creo que es spreegan single layer y además o sea es que me lo tuvieron que regalar para poderlo conseguir porque o sea era imposible o sea me salía súper caro mirase donde mirase una también que es bastante buena es como me siento cuando me piden autógrafos y fotos y decir que me siento la persona más feliz del mundo o sea sentir que lo que hago le gusta a otras personas y me ven como alguien idolatrado aunque yo no me siento así es una sensación maravillosa o sea de ver que realmente pues te tienen a precio de que te admiran te piden tu autógrafo te piden una foto súper nerviosos me parece algo no sé algo increíble o sea a mí me hace muy feliz creo que me hace más emoción a mí hacerme la foto con las otras personas que las otras personas si hagan la foto conmigo es una sensación súper rara pero me pone muy muy feliz o sea me da mucha emoción esas cosas yo en alguna desalseo que sé que muchos de vosotros estaréis esperando y es ¿qué opino de los haters? a ver yo como os he dicho antes creo que no tengo ningún hater y si lo tengo desconozco su existencia porque o sea de verdad no sé si tengo haters porque si veis mis comentarios casi siempre no hay ningún comentario negativo y es que no sé o sea yo veo a los haters como que realmente son personas que te tienen envidia o sea te tienen envidia de que hayas triunfado y de que la gente te admire porque piensan que ellos son mejores que tú cuando nadie es mejor que nadie si tú crees que lo puedes hacer mejor que yo anímate y ponte delante de una cámara haz lo que hago yo quédate hasta las tantas de la mañana editando piensa que vas a hacer el día siguiente de vídeo para que le gusten las personas y que te guste a ti grabarlo hay personas que son infelices consigo mismas entonces intentan apagar la luz de otras así que nunca dejéis que apaguen vuestra vela es lo único que os puedo decir o sea eso es lo que opinan los haters son gente que son infelices esta es una bastante parecida a otra anterior que hemos visto pero voy a darle un tono diferente y es con qué vídeos me divierto yo más a la hora de grabarlo es decir que si tuviese solo 10 minutos de mi tiempo libre invertiría ese tiempo en grabar ese vídeo yo creo que obviamente son cuando hago las reacciones o sea cuando hago las reacciones de verdad que me hypeo mucho por ver los nuevos productos me hace mucha ilusión yo soy alguien bastante paciente creo que lo habéis visto continuamente en el canal porque según me llegan bien lo tengo que abrir ya de ya pero si o sea sería como las reacciones a las nuevas filtraciones a la nueva información porque siempre me gusta ver qué cosa va a salir nueva o sea no os creéis vosotros redes sociales por ejemplo seguís a vuestro equipo de fútbol seguís a marcas de ropa para ver cuál van a ser sus nuevos lanzamientos pues a mí me pasa lo mismo o sea yo hago estos vídeos porque me hace ilusión y me hace más ilusión que me veáis reaccionando a esas cosas y sé que muchos de vosotros por ejemplo no tienen redes sociales o no seguís a todas las cuentas así en japonés y esas cosas entonces venís a mi canal y veis lo mismo pero ya traducido ya con todo explicado así que los vídeos de filtraciones es una maravilla como me encantan hacerlos y entramos en la recta final y en esta tenemos qué es lo que me sigue motivando para subir vídeos acerca de Beyblade y o sea yo creo que esta es la pregunta más fácil de contestar y es porque me gusta o sea si no me gustase como os he dicho al principio yo no hago las cosas si hay algo que no me gusta no lo hago o sea de verdad soy alguien así no puedo ser gris no 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 si hay algo que no me gusta es que no lo hago porque me satura me pongo enfermo me pongo malo me pongo infeliz entonces yo lo hago porque me gusta o sea es lo que me sigue motivando me sigue hypeando me sigo divirtiendo grabando batallas grabando los unboxing grabando las filtraciones grabando todo me divierte Beyblade es un juego que desde siempre me ha divertido y es que no lo he visto como un juego lo he visto como un hobby como un buen pasatiempo como algo súper saludable para una persona así que es porque me gusta y ahora bien he pensado en algún momento en dejar de subir vídeos de Beyblade la verdad es que no o sea no os acabo de decir me gusta y mientras me gustan yo seguiré subiendo vídeos en el momento que me deja de gustar Beyblade o que ya no me llame tanto la atención o que me sienta obligado a grabar vídeos pararé y empezaré a hacer otra cosa que me guste es la respuesta que os voy a dar o sea porque soy así como os he dicho si no me gusta algo no lo hago también me habéis preguntado mucho que si me siento satisfecho con lo que he logrado con el canal hasta ahora y es no curiosamente no me siento satisfecho ¿por qué? os estaréis preguntando y es porque yo aspiro mucho más va a sonar muy acreído y todas estas cosas pero como os he dicho yo creo que soy alguien que puede tener éxito en lo que le gusta entonces este sé que es un pequeño escalón que os agradezco muchísimo a todos vosotros obviamente no os lo voy a agradecer es un pequeño gran escalón a ser alguien que a mi triunfo personal de lograr vivir de lo que me gusta así que de momento no me siento satisfecho habrá un momento en el que os diga ahora sí ahora sí me siento satisfecho ahora yo creo que he cumplido mi meta en la vida en ese momento diré que estoy satisfecho porque si ahora mismo con 100.000 suscriptores os digo que estoy satisfecho pues sería como quitarme un poco de expectativas ¿no creéis? esta creo que es una de las mejores preguntas y es ¿qué hubiese hecho si Beyblade no existiera? y o sea realmente no lo sé creo que sí que subiría vídeos a YouTube igualmente los subiría de algo o al igual sería streamer sé que la creación de contenido está hecha para mí es lo que más feliz me hace o sea poder hablar a una cámara y que después la gente me comente en los comentarios que le parece brutal que le gustan mucho mis vídeos y todas estas cosas me vuelve loco si no hubiese existido Beyblade yo creo que no me lo hubiese pasado tan bien cuando era pequeño o sea no porque tuviese una mala infancia ni mucho menos sino porque cuando estaba en casa yo por ejemplo me aburría mucho hasta que llegaron los Beyz y con los Beyz ya ese aburrimiento desapareció así que tendría un canal pero no sé de qué vamos con la penúltima que es una de las más especiales y es ¿qué consejo daría a alguien que quiere empezar a hacer vídeos de Beyblade? yo creo que la respuesta aquí también es bastante sencilla y es siempre haz lo que te guste siempre nunca hagas un vídeo forzado cuando estás empezando puede que cuando ya lleves una trayectoria sí que lo puedes hacer porque hay veces que las circunstancias te llevan a eso pero siempre empieza haciendo vídeos que a ti te gusten ¿por qué? porque cuando tú le das emoción cuando la emoción es pura yo creo que se transmite de una forma muy especial a las otras personas que te están viendo y se van a suscribir no por los Beyz sino por tu carisma que al final yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre unas personas y otras la carisma porque al final los Beyz son los mismos lo que marca la diferencia es la persona quien graba los vídeos la persona que pone su voz la persona que aparece en cámara y su estilo y ya por fin la última pregunta yo creo que la más importante y es ¿cuál es mi meta con mi canal? pues como os he dicho vivir de lo que me gusta poder vivir del canal yo creo que poco a poco lo estoy consiguiendo como sabéis yo o sea realmente ahora no estoy ni estudiando ni trabajando no estudio porque o sea no me gusta estudiar se me da muy mal me pone enfermo me satura me hace infeliz y no trabajo porque creo que debo centrarme mucho en hacer los vídeos creo que puedo tener futuro si doy un pequeño esfuerzo de mí creo que puedo llegar bastante lejos así que es básicamente poder vivir de lo que me gusta o sea ya sea de ahora Beyblade puede que al igual en un futuro suba menos Beyblade pero suba por ejemplo reacciones o videojuegos o yo que sé vaya haciendo vlogs por ahí al fin y al cabo poder vivir de lo que me gusta y es realmente con lo que me sentiría al 100% satisfecho por eso os he dicho antes que de momento no estoy satisfecho con el canal así que sería vivir de lo que me gusta poder vivir de este canal poder vivir de generar contenido porque o sea creo que está hecho para mí así que bueno ahora os dejo con la parte más especial del vídeo que obviamente es el unboxing de la placa de los 100.000 suscriptores disfrutad de esto espero que os haya gustado un montón el vídeo no quiero decir nada más creo que este vídeo va a ser uno de los más especiales de mi canal así que como os he dicho disfrutad de este unboxing que me ha emocionado tanto vale pues bueno o sea por aquí tengo la plaquita supongo que lo han abierto porque o sea se ve que el cielo es diferente no sé o sea pone youtube en grande yo creo que se han pensado que es droga o algo o sea no sé por qué lo han puesto y por qué han abierto esto pero me hace mucha ilusión es de las cosas que más ilusión me hace o sea básicamente estoy cumpliendo un sueño muchas gracias a todos vosotros que me habéis ayudado a cumplirlo y vamos a ir a por más así que bueno tengo por aquí el bisturí que vamos a utilizar para abrirlo no le voy a meter ni edición a esta parte porque quiero que veáis mi cara mi emoción pura ahí está y este por aquí ahí está y creo mira lo vais a ver vosotros antes que yo o sea fijaros si tenéis privilegio dime que se abre por aquí creo que lo estoy abriendo bien ahí está que no se caiga nada por dios por dios por cristo ahí está ah vale genial o sea no vais a ver nada espera que no haya nada bueno iba a decir no vaya a ser que esté en mi dirección y por aquí lo tenemos tenemos la típica carta esto eh que pone congratulations y la placa gente la placa de los 10.000 me hace muchísima ilusión de verdad no os imagináis la ilusión que me hace voy a sacarlo de aquí no sé es algo muy especial además pues bueno o sea te viene como así expuesta te estoy haciendo un unboxing como si fuese un B y esto es mil veces mejor que un B tío o sea esto es increíble y bueno por aquí básicamente la carta que le dan a todo el mundo dígate que si te acuerdas de tu primer suscriptor de tu número 100 o acaso de tu número 1000 que esto es un paso muy grande y bueno que si te acuerdas al final de tu suscriptor número 100.000 sinceramente no sé quién es 100.000 porque mucha gente se escribió en ese momento así que muchas gracias y bueno pues aquí pone Susan o algo así el CEO de YouTube así que bueno muchas gracias y esta tarjetita pone congratulations on your subscriber milestone bueno más cosas así de Society Awards que son los que te dan el premio pero ahora sí vamos a sacar esta maravilla de aquí ah bueno vienen como más cosas o sea viene a Reconnect Your Team que sí que puedes conseguir la de los 100.000 la del millón y la de los 10 millones y bueno esto que no sé qué es super dry cosas que no me interesan lo que me interesa es esta maravilla tío estoy hasta temblando os lo juro mirad esta maravilla tío qué preciosidad tío ay miradlo para Flow Beyblade tío qué emoción me hace no os lo imagináis además es súper bonita veis ahí como el espejo y todo tío es súper bonita tío es súper bonita me voy a hacer una foto ahora mismo tío para celebrar es más o sea la he manchado ya de la emoción menos mal que tengo por aquí el trapo microfibras es que estoy muy nervioso tío y muy feliz a la vez ves como un sentimiento encontrado de estos no sé tío me parece increíble me parece sumamente increíble de verdad no sé hablar o sea muchas gracias a todos que os habéis suscrito que habéis pensado que soy un buen youtuber que soy un buen generador de contenido como se quiera decir no sé ni lo que digo pero es preciosa además por aquí detrás viene como de terciopelo y también viene para colgarla es una maravilla tío fijaros qué belleza por fin tío la placa de los 100.000 cumpliendo un sueño ahora sí vamos a ir a por el millón o sea que no os quepa ninguna duda vamos a ir a por la del millón y después a por la de los 10 millones yo si hago una promesa lo cumplo pero qué maravilla a ti estoy súper feliz que no os quepa ninguna duda Gracias.